Al estar por cumplirse los 10 años de su periodo en el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, el Congreso local solicitó al Consejo de la Judicatura de Poder Judicial le remita su opinión respecto al desempeño de la magistrada María Inés Pedraza Montelongo o indique si acuden a una reunión de trabajo para tratar el asunto. Por el mes de últimos de septiembre, entonces lo que estamos pidiendo es al Consejo de la Judicatura que nos informe cuál es su opinión sobre la ratificación o no de la magistrada, independientemente que para ello es autónomo el Congreso, esto es solo una opinión del Consejo de la Judicatura, al cual estamos pidiendo una opinión por escrito o en su caso si quieren venir por acá, pues bienvenido todo el Consejo de la Judicatura, tanto el Presidente del Tribunal Superior de Justicia por Luis Mancilla, como los dos vocales que es Francisco Gutiérrez y Raúl Gracia. En este caso estamos hablando de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el otro tema son magistrados del contencioso que nada tiene que ver con este asunto.